¡Esto se titula! ¡Adiós! ¿Qué comienza? ¡No voy a finalizar! ¡Muchas versiones! ¡Lo saben! ¡Lo saben que hay todos los bachines! ¡Esto dice así! ¡Escuchá! ¡Gracias! Y así nos va los guayos, con la mano bien arriba, la mano bien arriba. Nos despedimos con esto que dice así, que gil que fui, pero los fumancheros con la mano bien arriba, todos los fumancheros con la mano bien arriba, escuchá esto. Fumancheros con la mano bien arriba, la mano bien arriba. Y así nos va los guayos, con la mano bien arriba, los fumancheros con la mano bien arriba. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!